Mi devocional hoy, jueves. Tu vida cambiará al pensar diferente. En la Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puglia Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Por qué persistimos en pensar de cierta manera, a pesar de haber experimentado resultados negativos en el pasado por esto? Este versículo nos exhorta a no seguir las costumbres y patrones de pensamiento del mundo, sino a permitir que Dios transforme nuestras mentes a través de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para alinearnos con la voluntad de Dios y poder experimentar una vida diferente. En lugar de dejar que el mundo y su influencia nos guíen, permitamos que Dios sea nuestra guía. Él es como una antena que nos dirige en forma acertada y nos protege de perdernos o desviarnos del camino correcto. Si confiamos en Dios y seguimos su voluntad, veremos buenos resultados. Reflexionemos sobre en qué estamos enfocando nuestros pensamientos o si estamos dejando que conceptos equivocados distorsionen nuestra manera de pensar. En lugar de hacer las cosas a nuestra manera, vivamos en línea con su voluntad y nuestros caminos serán allanados. Atendamos su instrucción cuando dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confiar en que el Señor es nuestro faro. No seremos guiados por antenas rotas, sino por su palabra que es nuestra lámpara. Por eso está escrito, Tu palabra es una lámpara que guía mis pasos y una luz para mi camino. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a los creyentes en Roma para enseñarles sobre la fe cristiana y cómo vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios. En el contexto del versículo 2 del capítulo 12 del devocional de hoy, Pablo exhorta a los creyentes a vivir una vida transformada, distinta a la del mundo que les rodea. El mundo en el que vivimos está lleno de influencias y patrones de pensamiento que van en contra de los principios y valores cristianos. Esta influencia proviene de la cultura, las modas, las opiniones populares, los medios de comunicación y otras fuentes. Si permitimos que estas influencias moldeen nuestra forma de pensar, corremos el riesgo de alejarnos de la voluntad de Dios y de distorsionar nuestro camino. En este sentido, dejarnos guiar por las influencias del mundo o por sus costumbres y conductas implica adoptar los valores, las normas y los patrones de pensamiento que van en contra de lo que Dios nos enseña. Esto modifica nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestras acciones, alejándonos de la vida plena y abundante que Dios desea para nosotros. La exhortación del apóstol Pablo es un llamado a no conformarnos con el mundo y su influencia, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente y esto implica cambiar nuestra forma de pensar, abandonando los patrones de pensamientos equivocados y abrazando la verdad y los principios eternos. En lugar de permitir que el mundo nos cambie el chip o distorsione nuestra fe y nuestro camino, es mejor someternos a la guía y a la dirección de Dios. De esta manera, discernimos su voluntad en lugar de dejarnos llevar por las corrientes culturales y las presiones externas. Dios exige un cambio de vida y una revisión de nuestros valores, porque el sistema de valores que hemos heredado del mundo no nos sirve. Es necesario adoptar los valores que Dios nos enseña a través de su palabra como nuestro punto de referencia. El enfoque en nuestra vida debe cambiar. Ya no se trata de lo que otros o nosotros mismos decimos, sino de escuchar y obedecer a Dios, pues Él dirige nuestras vidas y se convierte en nuestro punto de referencia. La presencia de Dios les da una vida llena de propósito, esperanza y plenitud. Ábranse a recibir todo lo bueno que Dios tiene preparado para ustedes y sean valientes en la búsqueda de una vida que esté en línea con su voluntad. Todos necesitamos cambiar y el eje central de nuestra vida debe ser Cristo. Vivir para Él y satisfacer su voluntad nos brinda propósito y sentido verdaderos. Dejemos de buscar nuestra propia satisfacción y pongamos a Cristo como el foco de nuestra vida. Inclinemos el rostro y oremos. Padre celestial, reconozco mi debilidad y acepto mis errores. Te pido perdón por permitir que las costumbres del mundo me dominen, aunque no me aportan ningún provecho. Me arrepiento por dejarme engañar por las palabras y las ideas que no corresponden a tu verdad. Anhelo que se cumpla en mi vida lo que me dices sobre el sentido que toma mi camino diciéndome que me deshaga de mi vieja naturaleza pecaminosa y de mi antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejar que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos y las actitudes. Debo ponerme la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Señor, hoy me dispongo a dejar atrás el pasado y a recibir tu dirección para tener una nueva manera de vivir. Confío en que tienes planes y propósitos maravillosos para mí. Padre mío, deseo hacer tu voluntad siempre. Tu amor incondicional y tu gracia me permiten tener una nueva oportunidad cada día para que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador. Dios eterno, permíteme dar buenos frutos en mi vida. Abro mi corazón para que me revistas con un vestido nuevo y mi vida sea honesta y refleje tu carácter siempre. Guíame con tu luz y permíteme dejar atrás la ropa vieja y corrupta de los malos deseos. Quiero ser verdaderamente justo e íntegro como tú lo eres. Amado Dios, vengo ante ti y a medida que me acerco, mis pensamientos y valores comienzan a cambiar. Ya no soy el centro de mi vida. Ahora pongo a Cristo en el centro de ella porque en él encuentro verdadero significado y nuevo propósito para mi existencia. El sacrificio de Jesucristo no fue en vano, fue realizado para restaurarme. Señor, ayúdame a emprender una carrera diferente siguiendo a Cristo y rechazando las influencias del mundo que me rodea. Seguir las ideas del mundo me deja trastornado y mi vida pierde el horizonte, pero en ti encuentro el verdadero sentido en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, los animo a renunciar a lo que el mundo dice y a cambiar su forma de pensar. Enfóquense en experimentar el potencial que Dios tiene para cada uno de ustedes. Él es el único camino que los conduce a la plenitud y es quien transforma sus valores y pensamientos. No vivan en la dualidad entre lo que creen y lo que piensan, entre lo que Dios les enseña y lo que el mundo les ofrece. Dejen atrás las ideas y las opiniones del mundo porque no tienen valor eterno y pónganse en línea con la verdad de la palabra de Dios para que gocen de los planes maravillosos que Él tiene para sus vidas. Permitan que Él los guíe y transforme cada aspecto de su ser. No se desanimen si enfrentan desafíos o si encuentran resistencia al cambiar su forma de pensar. Dios estará con ustedes y les dará la fuerza y el poder para perseverar. Confíen en que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pueden imaginar. Para terminar, quiero extenderles una invitación muy especial. Como equipo, trabajamos incansablemente para ofrecerles contenidos inspiradores y edificantes guiados por el Espíritu Santo. Nuestro deseo es que estas palabras y reflexiones toquen sus vidas, les provoquen una renovación en sus pensamientos y los lleven a dirigir su mirada hacia el Dios del cielo. Valoramos enormemente su apoyo y su preferencia hacia nuestros canales. Cada uno de ustedes es parte importante de nuestra comunidad y su respaldo nos impulsa a seguir adelante en esta labor de difundir la palabra de Dios. Su apoyo nos permite alcanzar a más personas y compartir el mensaje de esperanza que solo se encuentra en Dios. Gracias por el tiempo y la atención que nos brindan. Nos encantaría que se suscriban a nuestro canal. Al suscribirse, no solo recibirán actualizaciones sobre nuestros nuevos contenidos, sino que también se convertirán en parte de una comunidad en crecimiento que busca vivir una vida centrada en Dios. Desde lo más profundo de nuestros corazones, les agradecemos por su apoyo y les animamos a unirse a nosotros. Suscribirse es sencillo y solo les tomará un minuto. Que Dios les bendiga abundantemente y que sus vidas sean transformadas por su amor y su gracia. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico Elitzir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com de Amazon.com